Y estamos acompañando al gobierno autómono municipal en una acción más en su lucha contra el coronavirus. El día de hoy se lanzan las brigadas por la vida junto a los militares. También es la unión arquitecta que hace la fuerza. Exacto, la unión hace la fuerza. Les agradecer a nuestro coronel, ellos han hecho la logística a través de sus bases científicas, metódicas, a través del IGM, pero trabajando por la patria, trabajando por la defensa. Son la primera línea, gracias coronel, gracias a sus tropas y aquí se unimos todos. El gobierno municipal, la Secretaría de Salud, el CEDES con las brigadas médicas. Algo importantísimo, el actor social, nuestros médicos, que es un día de alegría. Es un día donde todos debemos demostrar que juntos vamos a lograr hacer esta acción. ¿De qué se trata esta acción? De visitar a la persona que está en contacto. Son más de 1.200 personas. Hoy empezamos en el distrito 7, 8, 13 y 14. Pero pedirle al vecino no debe recriminar a esta persona que va a ser visitada. Vamos a hacerle a través de nuestros médicos una ficha técnica y así vamos a evaluar su salud. Si todos nos ponemos en esta acción común con nuestras Fuerzas Armadas, a través de nuestro coronel, a través de la voluntad de todos, vamos a aplanar la curva que es lo que queremos, que no colapse nuestro sistema público hospitalario. Es ponerse como una barrera para que esto siga avanzando y esto siga contaminando. Entonces tenemos que colaborar todos. Gracias, coronel, por esa colaboración, por estar unidos con nuestro gobierno municipal. Muchas gracias. Quiero corroborar las palabras de la distinguida alcaldesa. Bueno, lo que dice es cierto. Juntos vamos a poder aplanar la curva que en este momento nos está afectando bastante. En este momento nosotros tenemos el equipo científico que es el Instituto Geográfico Militar, quien se va a encargar de realizar la geodeferenciación de todas aquellas personas que se encuentran infectadas. Esto con un fin común, tratar de salvar a nuestra población, tratar de proteger la vida humana. También ahora concretamos la realidad de que nuestros centros de salud, nuestros médicos, puedan visitar las familias que por hoy están infectados y conocer su situación de cada uno de ellos. Pero además no solo van a ser estos días en las redes, sino que esto va a continuar en los futuros días para poder tener un buen control de todos estos señores que hoy están infectados. Nuestro secretario municipal también va al lado de nuestra querida alcaldesa porque su presencia es muy importante. Muy buenas tardes. Lógicamente, el gran esfuerzo que hace nuestro gobierno municipal a la cabeza de la arquitecta Sosa tiene que tener la voluntad y el apoyo de todos los que trabajamos allá. Hemos puesto todo el trabajo, horas de noche, de día, y que vamos a llegar con todo el apoyo psicológico, con alimentación, con medicamentos que necesite para que esa persona no necesite salir de su casa. Que sepa que hay muchísimas autoridades, empezando por la arquitecta, que están muy preocupados y que van a hacer que esa persona salga adelante y que mañana esté sano. Arquitecta, esta es una acción más, sin embargo, la vemos a usted en todos lados. Estuvo en la cárcel de Palma Sola, la vimos recibiendo una importante donación también de una fundación de Taiwán. La vemos también con los equipos de desinfección que están tomando parte en los mercados de abastecimiento. La vemos entregando también más instalaciones para que puedan aislarse aquellas personas que están con el virus. Bueno, es una acción que tengo, tengo esta oportunidad que da Dios. Tengo el ejemplo del mejor alcalde de Bolivia, el ingeniero Percy Fernández Áñez, la ratificación como alcaldesa interina de todos los concejales. Aquí nos unimos todas las fuerzas políticas en proteger a la población. Lo único que siempre pedimos a Dios es estar sanas, seguir con la fuerza, con los ánimos, pero no vamos a ahorrar ningún minuto del día en solo pensar en beneficio de la población, en pensar en decirle no al coronavirus, en pedirle al vecino que use barbijo, que se lave las manos, que proteja a su familia, que si tiene más de 65 años evite salir de su domicilio, en actuar con nuestras fuerzas armadas, nuestra policía boliviana, nuestro gobierno departamental nacional. Hoy Bolivia y el mundo deben estar unidos en un solo sentimiento que es proteger a la población, a nuestros médicos, bendiciones. Ellos son la primera línea de salvar vidas y estaremos atentos a sus necesidades. Debo estar en todos esos lugares, pero lo hago con alegría, con el corazón puesto y con mucho entusiasmo. La vimos también colaborando en las ollas comunes, realmente un corazón y una labor grandísima que ahora usted está cumpliendo. Le agradezco como parte de los vecinos y de las vecinas, como parte de la población, la felicito. Muchas gracias, estaremos en toda la acción. Los concejales hacen una gran acción llevando la olla común, repartiendo raciones solidarias. Nos hemos convertido en un equipo, un equipo humano que vibra con amor y pasión al servicio, pero sobre todo vamos a proteger la salud. Para nosotros lo importante es la salud del pueblo, su bienestar, el que todos se sientan que vamos a atenderlo de forma oportuna. Y bueno, seguiremos en esta acción común. Todos unidos, protegiendo al pueblo cruceño. Agradezco mucho su entrevista. Esto es lo lindo, ver todos unidos, médicos, militares, nuestra querida alcaldesa interina, concejales, secretarios. Ahí yo los dejo para que reciban un fuerte aplauso. Este lindo equipo, por favor, que trabaja por nuestra seguridad, que trabaja por Santa Cruz, que trabaja para derrotar a este gran enemigo que es el coronavirus.